Previa a Burgos Club de Fútbol, temporada 24-25, ¡vamos a ello! Bueno, pues bienvenidos al típico vídeo que hacemos todos los años de previa del Burgos Club de Fútbol, esta vez la cuarta temporada en Segunda División. Antes de nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros a este canal de YouTube, que haremos, al igual que años atrás, todos los postpartidos del Burgos Club de Fútbol, tanto en la Liga Hypermotion como en la Copa del Rey. Partido oficial del Burgos Club de Fútbol, postpartido en este mismo canal. También muy importante, canal de Twitch, donde haremos previas, como siempre hemos hecho, de los partidos del Burgos Club de Fútbol y también haremos postpartidos en los cuales vosotros seréis pieza fundamental. Más que postpartidos, más charlas entre amigos, ya lo veréis, así que muy importante que tiréis un follow al canal de Twitch que le encontréis en la descripción para no perderos ningún programa de Burgoleros TV. También redes sociales de Burgoleros TV, evidentemente la cuenta de X o de Twitter, como lo queráis saber, y redes sociales personales, Twitter, Instagram y TikTok, sobre todo TikTok, donde subimos mucho contenido, muchos vídeos cortos del Burgos Club de Fútbol, así que os animo a que me sigáis en esas tres redes sociales. También hemos hecho una porra en Kicktip, en la cual vosotros podréis pronosticar los 11 partidos de cada jornada de la Liga Hypermotion, así que a ver quién de todos nosotros, porque yo también me incluyo, es el mejor pronosticador de esta Liga de Locos Mentales, como es la Liga Hypermotion. Encontráis el link aquí abajo, os registráis, es gratuito y podréis participar poniendo vuestros pronósticos. No me enrollo más, vamos a comentar lo que es esta previa del Burgos TV de Fútbol, 24-25, como siempre hacemos, la seccionamos por bloques y tendréis, pues evidentemente, los intervalos de tiempo, la línea de tiempo de aquí abajo, por si os habéis perdido una sección en concreto y la queréis volver a repasar, podéis acceder fácilmente. Vamos con una pequeña introducción a lo que es esta temporada, porque después de una temporada en la que sí que es cierto que el objetivo se logró con creces, pero nos quedamos muy a las puertas del playoff de ascenso y el Burgos TV busca esta temporada dar ese salto cualitativo que le permita disputar esos playoff. Evidentemente, en el Burgos TV se tienen los pies en el suelo, el primer objetivo es conseguir los 50 puntos que aseguren más o menos la salvación lo antes posible para así tener más margen de maniobra en la lucha por los playoff. Se ha perdido algún jugador clave, que luego comentaremos, también jugadores de los icónicos del Burgos del ascenso a segunda división, pero se ha mantenido una base sólida con jugadores bastante importantes con respecto a las temporadas anteriores que mantienen su puesto en la actual plantilla del Burgos Club de Fútbol. Vamos rápidamente con los rivales que va a tener el Burgos Club de Fútbol en esta segunda división, en esta Liga Hypermotion temporada 24-25. Como siempre hacemos, citamos por comunidad, por comunidad. Empezamos con Galicia, donde encontramos al Racing Club de Ferrol, uno de los equipos revelación de la temporada pasada, y al Deportivo de La Coruña, un equipo que vuelve al fútbol profesional después de varios años, cinco años si no recuerdo mal, de ausencia. Principado de Asturias encontramos al Oviedo y al Real Sporting de Gijón, el Oviedo que se quedó a las puertas del ascenso a primera y el Real Sporting que perdió en las semifinales del playoff de ascenso. Cantabria encontramos al Racing de Santander, Euskadi encontramos a la Sociedad Deportiva Eibar por el Reino de Aragón, o la Comunidad de Aragón, porque eso es un poco añejo. Encontramos al Huesca y al Real Zaragoza, Comunidad Valenciana. Encontramos cuatro participantes, al menos uno por cada provincia. Encontramos al Castellón, al Levante y a los dos equipos de la provincia de Alicante, como son el Eldense y el Elche. Islas Canarias encontramos al Tenerife, un saludo evidentemente aquí a los amigos de Canal Redondo. Región de Murcia encontramos al Cartagena. Y atención, Andalucía, porque si el año pasado no teníamos ningún rival andaluz, de golpe y por razón nos encontramos a cinco, a los tres descendidos de primera división, como son el Almería, el Granada y el Cádiz. Y a los dos ascendidos desde primera red, como son el Málaga Club de Fútbol y el Córdoba. Castilla-La Mancha encontramos al Albacete, Balompié. Y por Castilla y León, o más bien la provincia de Burgos, encontramos a los dos equipos de dicha provincia, al Club Deportivo Mirandés y al Burgos Club de Fútbol. Cosas llamativas, pues evidentemente que de cero rivales andaluces pasamos a cinco de golpe y por razón. Y también que no hay ningún desplazamiento a Madrid, que siempre nos acostumbrábamos a tener al menos un desplazamiento a tierras madrileñas, pues este año no hay ningún rival de la Comunidad de Madrid. Vamos rápidamente a repasar cuándo el Burgos Club de Fútbol se enfrentará a cada uno de los 21 participantes de esta Liga Hypermotion. Evidentemente citamos las cuatro jornadas con horario confirmado, las cuatro primeras, pero a partir de la quinta en adelante, pues los horarios y las fechas no están confirmadas. Se sabe más o menos en qué fin de semana puede caer, pero no se sabe ni el día ni la hora exacto. Jornada 1. Comenzamos la Liga Hypermotion este mismo domingo a partir de las 7 y media de la tarde en el Estadio Municipal del Plantío para recibir al Cartagena. El primer desplazamiento lo haremos en la jornada 2, lunes 26 de agosto a partir de las 9 y media de la noche en el Arcángel frente al Córdoba Club de Fútbol. Jornada 3 en el Estadio Municipal del Plantío, domingo 1 de septiembre, 5 de la tarde, para medirnos a uno de los recién ascendidos como el Self Club Deportivo Castellón. Y el último horario confirmado es el correspondiente a la jornada 4, en el cual el Burgos Club de Fútbol visita a la Sociedad Deportiva Huesca, visita el Alcoraz, el sábado 7 de septiembre, a partir de las 6 y media de la tarde. De aquí en adelante, pues evidentemente, jornada 5 en el Estadio Municipal del Plantío frente al Zaragoza, jornada 6 visitamos Riazor para medirnos al Deport, jornada 7 en el Plantío frente al Granada, y empezamos el mes de octubre visitando el campo del Almería para medirnos a uno de los descendidos desde la primera división. Jornada 9, atención, fin de semana del 13 de octubre, primer partido frente al Club Deportivo Mirandés, primer derbi en el Estadio Municipal del Plantío. Jornada 10 visitamos el Belmonte para medirnos al Albacete, jornada 11 nos medimos en casa al Racing Club Ferrol, y cerramos octubre con la visita al Martínez Valero en la jornada 12. Jornada 13, segunda consecutiva lejos de nuestro estadio para comenzar el mes de noviembre para medirnos al Real Oviedo. Jornada 14 nos medimos en el Estadio Municipal del Plantío al Real Sporting de Gijón. Jornada 15 visitamos el Sardinero para medirnos al Racing, jornada 16 cerramos noviembre recibiendo al Eibar. Comenzamos diciembre, la jornada 17 visitando el Ciutat de Valencia, jornada 18 en casa frente al Eldense, jornada 19 segundo partido consecutivo en casa frente al Málaga, jornada 20 visitamos Cádiz para medirnos evidentemente al Cádiz Club de Fútbol y cerramos la primera vuelta y el año 2024 en el Estadio Municipal del Plantío el fin de semana del 22 de diciembre para medirnos al Tenerife. Inauguramos segunda vuelta y inauguramos 2025 visitando Nuevo Los Cármenes para medirnos al Granada, jornada 23 recibimos al Depor de la Coruña y jornada 24 visitamos a Malata para medirnos al Racing Club de Ferrol en el primero de los dos partidos que jugamos consecutivamente lejos de nuestro estadio porque la jornada 25 para inaugurar febrero visitamos el Molinón para medirnos al Real Sporting de Gijón, jornada 26 recibimos al Racing de Santander, jornada 27 visitamos la Romareda y jornada 28 nos medimos en el Estadio Municipal del Plantío ante el Real Oviedo. Inauguramos marzo visitando Castalia en la jornada 29, jornada 30 en casa frente al Albacete Balompié, jornada 31 en Cartagonova frente al Cartagena, jornada 32 en el Estadio Municipal del Plantío frente a la Unión Deportiva Almería y cerramos marzo en la jornada 33 visitando el Pepico Amat del Eldense. Comenzamos abril en la jornada 34 midiéndonos en casa al Huesca, jornada 35 visitamos las Islas Canarias para medirnos al Tenerife, jornada 36 en casa frente al Cádiz y jornada 37 para cerrar el mes de abril, el fin de semana del 27 de abril nos mediremos al Club Deportivo Mirandés en el Estadio de Anduba. Comenzamos mayo la jornada 38 en casa frente al Elche y en la jornada 39 también nos medimos en el Estadio Municipal del Plantío jugando dos partidos consecutivos como locales frente, esta vez frente al Córdoba. Jornada 40 visitamos Ipurua y cerramos mayo y cerramos la temporada en el Estadio Municipal del Plantío, la temporada regular recibiendo al Levante Unión Deportiva para ya el primer fin de semana de junio cerrar la temporada visitando la Rosaleda frente al Málaga Club de Fútbol. Evidentemente las fechas de los derbis ya las hemos citado, el de Ida en el Estadio Municipal del Plantío el fin de semana del 13 de octubre y el de vuelta en el Estadio de Anduba el fin de semana del 27 de abril. Y también he querido destacar aquí cinco desplazamientos de interés que suelen movilizar bastante aficionado Blanquinegro, el viaje a Santander al Sardinero 17 de noviembre, el fin de semana del 17 de noviembre, al Molinón, a Gijón el 2 de febrero, al Carlos Tartiere de Oviedo el 3 de noviembre, os estoy diciendo los fines de semana, eh. A Ipurua, a Ibar el 18 de mayo y a Zaragoza que también suele haber bastante buen desplazamiento el fin de semana del 16 de febrero. Y vamos ya a lo que muchos os interesa que es el tema construcción de plantillas bajas y altas. Aquí evidentemente lo vamos a dividir en bajas y altas. Vamos a comenzar con los jugadores que han sido baja, que ya no están en el Burgos Club de Fútbol. Aquí tenéis la lista, son nueve jugadores. Evidentemente está en amarillo Anderson Arroyo, porque si somos papistas ha causado Bajua, estaba cedido por parte del Liverpool, se terminó sucesión, aunque bueno, yo os voy haciendo un spoiler, el Burgos Club de Fútbol se ha hecho con sus derechos en propiedad. Con los demás, pues bajas importantes, como pueden ser Una y Elguezábal, Matos, José Antonio Caro, jugadores que también ascendieron a segunda división, como puede ser el caso de Mummo, jugadores que no terminaron de cuajar en el Burgos Club de Fútbol, como son Borja González y Esteban Sabellich. Y por ejemplo, también citar a Alex Bermejo, que ha marchado a primera división de Portugal. Vamos rápidamente con las altas, con los fichajes que hasta la fecha, este vídeo lo estoy grabando a miércoles 14 de agosto de 2024, así que luego, ya cuando se cierre el mercado de fichajes, haré otro vídeo analizando las incorporaciones que se den de hoy en adelante. Vamos con las altas, como siempre separamos por demarcaciones en el campo, vamos con la portería donde se ha hecho una incorporación, la de Ander Cantero, portero que proviene del Racing Club de Ferrol, que suma más de 150 partidos en segunda división, y en la portería bajo palos destaca por sus reflejos y su poderío en alto, que era una de las facetas que no dominábamos antes en lo que a portería se refiere. Pasamos rápidamente a los defensas guión laterales, donde se han hecho tres incorporaciones, empezamos por la última incorporación, la de David López, defensa central que proviene cedido desde el Real Club Deportivo Mallorca, sí que es cierto que en primera división con el Mallorca aún no ha debutado, pero sí que lo ha hecho en Copa del Rey, sin ir más lejos jugó el partido de Copa frente al Burgos Club de Fútbol en el Estadio Municipal del Plantío. Sobre el terreno del juego destaca por dominar las artes del central, el marcaje, la barrida, las recuperaciones, y también su poderío aéreo, evidentemente es un tallo, mide más de 1,90, creo que era 1,95 si no me fallan la memoria, y evidentemente por arriba viene un poco a cubrir unas carencias, o las carencias que tenía el Burgos Club de Fútbol en balón parado en defensa. Continuamos con Anderson Arroyo, el lateral derecho que sí que es cierto que estuvo en el segundo tramo de temporada cedido en el Burgos Club de Fútbol por parte del Liverpool, pero que llega esta vez ya en propiedad después de rescindir con el cuadro inglés. Suma 82 partidos en segunda por rescindir, no que he dicho rescindir porque terminó el contrato y vino aquí libre. 82 partidos en segunda división, jugó en el Mirandés, en el Alavés, en el Andorra, y en el propio Burgos Club de Fútbol, y sobre el terreno del juego destaca por sus recuperaciones y capacidad defensiva, a la par de su capacidad a la hora de generar por banda derecha. Y terminamos estas demarcaciones con el fichaje de Florian Miguel, lateral izquierdo que viene desde el Leuven de la primera división de Bélgica. Sí que es cierto que viene de una liga extranjera, pero ya sabe lo que es la segunda división, puesto que militó dos temporadas en la sociedad deportiva Huesca. En el terreno del juego destaca por su poderío defensivo, aunque en pretemporada hemos visto cositas en ofensiva, sin ir más lejos metió un gol frente al Athletic Club de Bilbao en pretemporada. Así que puede ser un lateral neutro que está dando muy buenas sensaciones, por lo menos en pretemporada, con el Burgos Club de Fútbol. Vamos con los mediocampistas, donde vamos a hablar de dos nombres. El primero de David González, mediocampista, que puede también hacer sus veces de mediocentro ofensivo, que llega procedente desde el Real Madrid-Castilla. En el Real Madrid-Castilla alguna vez ha entrenado con el primer equipo y dicen las buenas lenguas que tuvo una conversación Raúl, entrenador del Castilla, con Carlo Ancelotti, en el cual dejó el entrenador italiano del Real Madrid, o le dijo a su homólogo del filial, que este chico era realmente bueno. Destaca por su capacidad de pase, lo hemos visto en pretemporada, visión, pues evidentemente, y técnica. Es una muy buena incorporación, joven burgalés de nacimiento, que viene a hacer las cosas muy bien aquí, en el equipo del plantío. Al igual que Iván Morante, última incorporación de esta demarcación, mediocentro que viene desde el Ibiza, aunque la temporada pasada la pasó cedido, en el Racing Club de Santander, dos temporadas en segunda, donde anotó tres goles, y destaca por su capacidad de filtrar pases, perdón, capacidad de llegada a la frontal, y su buen desempeño a la hora de defender. No destaca por ello, porque sea un mediocampista defensivo, pero yo cuando le toca defender, se baja al barro, y lo hace de gran manera. Y terminamos con la terna de delanteros, guión extremo, donde encontramos tan solo un nombre, es extremo como es el de Íñigo Córdoba. Extremo izquierdo que llega desde el Fortuna Sheetard, desde la Eredivisie holandesa, suma 94 partidos en la Eredivisie, es decir, la primera división de los Países Bajos, y atención, 87 partidos en primera división de España, tanto en el Atleti de Bilbao, como en el Deportivo Árabes. Un fichajazo de Órdago. Destaca por su desborde, regate y velocidad. Ojito a este fichaje, que todavía se tiene que adaptar al burrosco de fútbol, le van dosificando los minutos, pero cuando se ponga a tope, yo os digo yo que va a ser un jugador más que diferencial. ¿Y cómo queda la plantilla? ¿Cómo queda la plantilla? Yo os digo, a día de hoy, 14 de agosto de 2024. Puede haber bajas, evidentemente va a haber altas, y a día de hoy la plantilla queda de la siguiente manera. Como siempre hacemos, separamos por demarcaciones en el campo. En la portería encontramos a Ander Cantero y a Loic Badia Sile, los dos porteros de la primera plantilla del Burgos Club de Fútbol. En defensas guión laterales, encontramos a Aitor Córdoba, David López, Florian Miguel, Anderson Arroyo, Raúl Navarro, Hugo Pascual, y Hugo Rastrilla. Evidentemente, meto a los jugadores que han hecho la pretemporada con el primer equipo, porque son jugadores potencialmente de poder completar plantillas a lo largo de la temporada. En la terna de mediocentros, encontramos siete nombres. Miguel Atienza, Kevin Apin, Iván Morante, David González, Curro Sánchez, Marcelo Expósito, y Saúl del Cerro. Siete mediocampistas, con sus, evidentemente, sus virtudes, con sus vicios, algunos más ofensivos, otros más defensivos, pero que completan la terna de mediocentros. Y en delanteros guión extremos, encontramos ocho nombres. Íñigo Córdoba, Dani Ojeda, Javi López Pinto, Alex Sáncris, Ander Martín, Ferninho, Edu Espiau, y Lucas Ricoy. Ocho nombres en cuanto a delanteros y extremos que completan la plantilla burgalesista. Vamos a repasar un poquito lo que ha sido esta pretemporada, porque el Burgos Club de Fútbol ha jugado seis partidos de preparación a la temporada 24-25, con resultados algo impares, pero bueno, evidentemente son partidos de preparación. Repasamos los partidos. Burgos 2, Atleti de Bilbao 1, Valladolid 1, Burgos 1, aunque saldado con derrota en los penaltis por cinco penaltis a tres, Tarazona 1, Burgos 2, Burgos 0, Mallorca 2, Burgos 0, Cultural Leonesa 1, y cerrábamos la temporada en Medina de Pomar, con el Burgos 2, Racing de Santander 1. Tres victorias, dos derrotas, y un empate, aunque sí que es cierto que el empate saldado en derrota, y eso como lo queráis ver, a 90 minutos, pues tres victorias, o tres, dos derrotas, un empate, o tres victorias, tres derrotas. Para mi punto de vista, la pretemporada ha sido buena, ha sido bastante buena, no ha sido de 10, si me pedís una nota del 1 al 10, pues lo daría un 7, un notable, hay cosas buenas que se han visto del juego del burroscuro de fútbol, otros aspectos a mejorar, así que, si le ponemos una nota a la pretemporada del 1 al 10, yo creo que un 7, 7 y medio, podría andar lo más aceptado para mí, así que, ya sabéis, si queréis poner vuestra nota a la pretemporada, oye, la cajita de comentarios es más que bienvenido. Y terminamos esta previa hablando de la piel que va a tener el Burgos Club de fútbol de cara a esta temporada. Tres equipaciones se presentaron a principios del mes de julio, son las siguientes, la primera equipación blanca y negra, con el cuello negro, las rayas identificativas de Adidas en negro, y los costados aquí en negro, una camiseta, evidentemente, sin muchas estridencias, blanca y negra, que sí que es cierto que el negro gana más protagonismo que en años anteriores, una camiseta bonita, una camiseta acorde para el Burgos Club de fútbol. Vamos con la camiseta visitante, la segunda equipación, azul, celeste, detalles como grises, más que negros, son como grises oscuros. La verdad que esta camiseta me encanta, más que nada ya por tara personal, porque el celeste es mi color favorito, pero es que la verdad que a mí esta camiseta me encanta, ha habido más críticas que elogios, yo puedo entender las opiniones de la gente, pero es una camiseta que a mí personalmente me encanta, ya es porque sea celeste, ya porque sea que también con el gris queda bastante bien, porque sinceramente si me pones un celeste con un verde pistacho, pues no me mola, pero yo creo que el celeste con este gris así oscurito, y mirad que yo no soy muy amante del gris, me gusta bastante. Y la tercera equipación, que también me parece preciosa, yo creo que inclusive, puede estar ahí con la visitante de la más bonita de las tres. Es negra entera, patrocinador en blanco, detalles de adidas y de las rayas identificativas de adidas en blanco, y cuello verde y costados en verde. Es el mismo diseño, el mismo template de la primera equipación, sí que es cierto que cambian los colores, se cambia el blanco por negro, se cambia el negro de los costados y del cuello por verde, y el negro de las rayas de adidas del patrocinador y de la marca de adidas por el blanco. Es una camiseta que es preciosa, que estoy deseándola ver ya en vivo, sí que es cierto que la he visto ya en la tienda del Burgos Club de Fútbol, si ya me gustaba en imagen, pues en vivo me flipa más, y evidentemente yo creo que una de estas tres, si no son las tres, van a caer esta temporada. Pues esto ha sido la previa del Burgos Club de Fútbol, temporada 24-25. Quiero leer ahora vuestras expectativas, qué expectativas tenéis sobre el Burgos Club de Fútbol, sabéis que sois más que bienvenido en la cajita de comentarios, y sin más, yo aquí me despido, sin antes recordaros, que dejéis un buen like, si os ha gustado, que os suscribáis al canal de YouTube, que sigáis a Burgoleros TV, Twitch y redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!